¿Cuáles son las mejores opciones de la nueva evolución que tenemos dos de los nueve que nos han regalado de los Future Star jóvenes, vale? A todo el mundo nos han regalado estas nueve cartas y yo te voy a decir cuáles son las dos mejores opciones para meter en las dos evoluciones que tenemos exclusivamente para estas cartas. Si tuviese que hacerme las dos evoluciones, ojito porque son 20 partidos cada uno, o sea, es muchísimo, piénsatelo bien, creo que las dos mejores opciones son ese Brian y ese Rodri, ¿por qué? Porque en cuanto a ritmo, tiro, dribbling, pase son los más completos, tienen alto en ataque, uno tiene cinco de skills como es Rodri, otro tiene cuatro y cuatro, completamente suficiente, pero creo que si buscas un MCO es la mejor opción y si buscas un delantero me quedaría con el del Bayern de Múnich, así que para mí las dos mejores opciones, la tercera sería Atenea y la cuarta sería Mallard, así que si quieres hacerte, ponme en comentarios cuáles son los jugadores que tú te quieres hacer y estas dos serían mis elecciones.